Yo sé dónde están los juguetes. Yo sé dónde están los juguetes. El carro está en el suelo. El carro está en el suelo. El avión está en la mesa. El avión está en la mesa. El barrilete está en el árbol. El barrilete está en el árbol. El helicóptero está en el jardín. El helicóptero está en el jardín. La muñeca está en la silla. La muñeca está en la silla. La casa de muñecas está en el sótano. La casa de muñecas está en el sótano. Las pelotas están en el guardarropa. Las pelotas están en el guardarropa. Los soldados están en la mesa. Los soldados están en la mesa. Los videojuegos están debajo de la televisión. Los videojuegos están debajo de la televisión. Los videojuegos están debajo de la televisión. Los offeros de la televisión. Gracias por ver el video.